Pégate, 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 pégate Siempre que pascó, le dije que me quedó Tu gato me quito vas a conmigo, yo Ya estoy de acuerdo, ven, ven, pégate Ven, ven, pégate Ella se ve, que va a estar contigo Dice tu amigo, conmigo Tu hago, está conmigo, va a partir Venga, si te llamo, ya te llamo Pégate, 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 pégate Venga, si te llamo, ya te llamo La palabra que nunca me dio Deja de estar en tu corazón Venga, si te llamo, ya te llamo Venga, si te llamo, ya te llamo Aquí soy yo, para dar lo que nunca te dio Deja de estar en tu corazón Venga, si te llamo, ya te llamo